Hola, bebé, ¿qué tal? Me siento bien contigo en este lugar. ¿Cómo te ha ido? Me encanta cómo se desenvuelve. Increíble. Muy rica y bien sensual. ¡La revolución! Ella me enciende. Su mirada se pierde, se absorbe y se disuelve. Mami, solamente quítame el dolor. Medicina. Medicina. Me encanta cuando pierdes el temor. Te deslizas por el piso y pierdes el control. Una meta quítame el dolor. Mi poder, baby, me encanta cuando pierdes el temor. Te deslizas por el piso y pierdes el control. ¡Prenda, prenda, 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 prenda! Doblemente premio, la reina de la calle. Y si no hay una potencia de alegría romántica, bohemia. Este deseo es una epidemia. Ejemplo, mi templo, te contemplo. Yo no quiero que pasen los tiempos. Chulería, cuando tú pases el tiempo, yo soy tu entretenimiento. Mami, solamente quítame el dolor. Y volver, baby, dos. Me encanta cuando pierdes el temor. Te deslizas por el piso y pierdes el control. Mami, solamente quítame el dolor y no perder, baby, dos. Me encanta cuando pierdes el temor. Te deslizas por el piso y pierdes el control. Te destacó el tiburón en lo profundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!